...peinó muy bien a Salas y estupendos reflejos de Monetti. El anticipo de Daniel González tocando la pelota para Casierra. El apoyo que llega otra vez, sale, ay, 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 exigido, Lazzaroni. Se enredaba solito Lazzaroni ante la presión de Román Martín. Y poco juego por ahora, no hemos visto ritmo de ataque, no hemos visto a Lanús en acción en ataque. A ver ahora va Pepe, tres lo marcan, se hace complicado allí, San que lucha y termina perdiendo, claro, cruzando Mauricio Casierra. La pelota a la derecha. En el empate dos a dos. Mirá cómo presiona las salidas a Martínez. Tiene siete futbolistas delante de mitad de cancha, obligando a Monetti a esto, a dividir allá a lo lejos. La pelota ahora le cae a Mauche. Román Martínez abriendo bien para José Luis Gómez y pasa. Y magnífico, acerca de Román Martínez ya te voy a contar algo. Bueno, lateral de Casierra, ya lo hizo para Fisore, tocando Fisore. Se apoya un poquito más atrás en Lazzaroni. Aquí está Alex Defensa y Justicia. Pelota pinchadita. Atención que le queda bien que salió Mauche. Después la descarga, lo mató a Román Martínez. El rodeo de Geraver, la pelota la tiene otra vez Fisore. Geraver se desprende por la derecha Aguilar. Balón para Matia. Tocando el fútbol frente a Lautaro Acosta. Para Salas y controla puede ser buena. Controlo irá a buscarlo Gómez. Toca más atrás. Pelota otra vez para Fisore. Salas. Bajan casi todos a defender en la nube. González. Pelota arriba. Y la respuesta de Román Martínez. ¿Qué edad tiene Matia? Matia tiene 27 años, categoría 88. Tocando la pelota Lazzarone. Ahí pasa otra vez por Matia Fisore. Y aquí está con ustedes Mauricio Casierra. La pelota en continuidad con González. Quien va por la derecha, por aquel lado. El que se soltaba, el que la pedía era Aguilar. La pelota la tiene. Otra vez en la mitad Matia Fisore. A su lado está Bajelabar. Prefiere otra vez tenerlo a Fisore. Va tocando en profundidad. Jugando la pelota corta para Denin. Ahí está Denin para Toledo. Si descarga es buena. Va Toledo, buscó la individual. Tenía pases. No puede por aquel lado. El hombre que se acercaba, que era Denin. Se preguntaba por el almirón recién Hernán. Sí, no conforme con la marcación sobre la punta derecha. Recién hablaba con Mouche que baje algo. Matia recibiendo el pase de Lazzarone. Qué buen cambio de frente tiene Román Martínez. Pocos jugadores hoy en el fútbol argentino tienen esa precisión en pases largos al horizontal. Atención, el único Lucas Salas. El único San Juanino del equipo del once titular. Me parecía. El Lugudero, Lugo, Agüero, Hernández, Montaña que iba a ser titular y Molina. En la luz Hernán. Todos sentados. Ibáñez Herrera, Ayala, Pacquini, Almirón, Sergio González y Oscar Beruelo a jugar. Muy buena pretemporada. 34 años para el hombre que vino de la India. Es físico el tema, ¿no? Digo, no hay lesión. No hay lesión, simplemente es físico. No juega desde septiembre. Balbochazo largo de Lazzarone. Falla en la salida Matia. Aguante la pelota. La tiene otra vez el equipo San Juanino. La va llevando por allí González. Por acá está Toledo. ¿Está militado Toledo? La pelota va para Toledo. El salto con Casier. Gana Mouche. Saca a Lazzarone. A capturarla por este lado González. La tiene Daniel González. Que juega all por montaña. La pelota para Toledo. Lo va presionando arriba Gustavo Gómez. Largo pase. Larga pelota de Matías Fisore. Allá va a buscar la Denin. La tiene Denin. Lo va arriendo a un costado Bragueri. Está Alexio Rosario Central tocando Bragueri. Saca la pelota. Pieldejos luego José Luis Gómez. González. Ahí está para pegarle González. Es muy zurdo. Jugálo largo. La pelota va a quedar por la derecha. A ver si... Pero allí no son dotados técnicamente. Se animaron a ello. Toca a González. La pelota la tiene San Martín. De frente, de frente. Venía Fisore. Ay, Fisore. Era para atacar. Yelabar. La tiene Yelabar. Pasa atrás con Lazzarone. Una opción de ataque. Hasta esto. Mirá. Ardente. Presionado por San. Y el toque otra vez para Matías Fisore. Pero juega cómodo San Martín de San Juan. Tiene un buen manejo de la pelota. Establece buenos circuitos de juego. El envío de Lazzar. También da la sensación que pudo resolver en lo individual como Pepe San recién en alguna maniobra puntual. Pero que por gestación colectiva, por ahora no se le ocurre nada a Lanús. Va girando Denny. La hizo bárbaro. Ahí va Denny. Hace un golazo. Denny, 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 Denny. Con buena repetización. Lazzarone. Otra vez Lazzarone recibiendo la devolución de Fisore. La pelotita de San Martín está ganando el equipo San Juan y no se equivocó Lazzarone. Perdió un tiempo precioso. Buen comportamiento de Lanús ahora. Buena lección. Se mira Aguirre. Ya va Aguirre. Está muy lindo el partido de Zana. Ahí va Pepe, Pepe, Pepe Ardente. Gigante Luis Ardente saca después que acierra. Muy buen gol de Manuel Denny. La busca Toledo. Lo saca lejos a Gómez. Presiona a Marcones. Pelota atrás. No hizo pie. Matías Fisore. Y va Sanzo. Tres contra tres. Atención que ahí está tocando para Marcones. Vuelve Salas. Muy bien Salas. Ojo. Luis Gómez. Adentro peleando por la pelota. Siempre raspando y raspando Zano. Vuelve a perder con Lazzarone. Va la pelota para Toledo. Hablando de raspar. Falta de Gómez. Acontó perfecto Javier Toledo. Hay tiro libre para San Martín de San Juan. Fisore. Pelota larga de Lazzarone. Allá va a buscarla Toledo. Se quedó Gómez. No, ganó Gómez. Peleando con Toledo. Ya era el bueno de Gómez. Nos olvidamos de jugar, dice Lavallén. Ahora por sus jugadores. Fisore. Matías. Estamos con Hugo Barazone. Nacho Berrúque. Hernán Malé. Aquí en San Juan, estadio. Ingeniero Hilario Sánchez. Ese muy buen gol. Con el golazo de Denin. Está ganando el local. Ante la Nuz. 1 a 0. Bola larga para Toledo. Cubre muy bien Gustavo Gómez. Hacia Matías. Aquí le Francisco Matías. Avanza sobre territorio Granate. Ganaba San Martín. Golazo de Denin. Lo empató Bicho Aguirre. Hace un par de minutos tan solo. Partido 1 a 1. Pasan, eh. De un lateral a otro. Acá abajo José Luis. Le va a pegar. Le va a pegar. Sigue Gómez. Sigue Gómez. Le pega Gómez o no. Es un además para mí. Ahí está Gómez que sigue tocando. Tiene remate antes, ¿no? Le faltó decisión en el final. Mirá el Bicho Aguirre. Aguirre. Le pega Pampayela Vare. Está esperando Aguirre. La busca Salas. Tal vez tenga la última de este primer tiempo. El equipo San Juanino abriendo cancha Matías Fisore. Toca para Casierra. A ver si pone el centro para Denin. Va Toledo también. Salta y pierde. Entonces, así lo marca el árbitro. Segundo tiempo. Ya en marcha la pelota de Matías Fisore. La va tocando para Casierra. Amón, estados en Lanús. Por ahora, hasta el momento, ninguno. Claro, con el Granate, Maximiliano Velázquez. Sigue a ver que toca buena pelota para que vaya Aguilar. Espeguen Aguilar. Vuelve a apoyarse en Fisore. Ahí la tiene San Martín. Viene el toquecito. Qué buen giro de Denin. Otra vez pone muy bien el cuerpo. No sé si no hay falta aquí. Presiona Casierra. Lazzarone. González. Tocará el balonazo a Fisore. Qué suplentes tiene la Nusa, Hernán. Todos calientan. Ibáñez, Herrera, Ayala, Pasquini, Almirón, González y Benítez. Yarrasi está en Lazzarone. Espeida San. Hace sombra sobre la jugada de Román Martínez. La pide por aquel lado Casierra. Pasa primero por Fisore. Se equivoca y la tiene San. A ver, a ver, agarrate que ya pico en laucha. Ahí va San. Toca para Costa. Vuelve a descargar más. Es un hallazgo esto de Aguirre, de Bicho Aguirre. Verlo tan predispuesto a llegar a la zona de definición es un hallazgo esto. Y ahora va Toledo. Se viene Toledo. Le tira Aguirre. Se le pegó para tarjeta. Lo vio Díaz. Bueno. Se apoya Gómez en Monetti. Llega Toledo. Sale Monetti. Exigido. Tocaba el balón para Monche. Ya la tiene otra vez Fisore. La tiene otra vez el equipo San Juanino. Pasa Martín con Gellaber. Aguilar. Otra vez tiempo. La primera parte. Primero Denin. Después Aguirre. Parece parcial 1 a 1 que compartimos por TV Pública. Sabés que estoy pensando que los movimientos de Aguirre de tanta aparición en el área. Que no es un jugador con tanta voluntad para llegar a la zona de... Claro. El empujón de Aguirre. Está de frente Díaz. En fin. Bueno, Fisore. Ya la repasamos. Va la pelota para Denin. Se viene Denin. Avanza San Martín. Mejora el comienzo del segundo tiempo. Ahí está Denin. Tocando balón para Fisore. Se cerraba González. La pide otra vez Daniel González. Pelota para Denin. Lo marca Lautaro Acosta. Va Denin. Va Denin. Va Denin. En el centro. Ahí está Toll. Pasa todo. Puso el Sango en el pase. La pelota es de ardente. Fisore. Ahora llega a ver. Toca con Aguirre. Corre laucha Acosta. Presiona allí Aguirre. Y sobre todo que pasa el ataque Aguirre. Que no lo está haciendo hasta aquí en este segundo tiempo. González. La pelota es de Fisore. Cambia. Juega de izquierda y de derecha San Martín. Ahora la pelota la tiene Lucas Salas. Le pasa por detrás a Aguilar. Le limpia y cambia. La pelota la tiene Matia. Una hermosa noche tenemos en tierra San Juanina con el partido empatado. Siete minutos. González. González. Ahí está Diolario Sánchez. La pelota. De Mochen Manus. Por ahora contrato por seis meses con posibilidades de renovar por seis meses más. Salas. La dejó de taco y muy bien para Aguilar. Allá va. Valo corre. Y termina llegando primero la hucha costa. Muy bien. Sí. Me ha gustado Aguirre. Me ha gustado Denin en San Juan. Justamente los autores de los goles. Y no solo por ello me han gustado. Sí. Ha hecho un gran partido Denin. Estamos de acuerdo. Aquí está tocando Aguilar. Va y viene el mirón, ¿eh? Recorre, ¿no? En San Martín de San Juan. Sí. ¿Por qué no? Puede ser una opción. Les digo que tuvo un dolor en la zona lumbar. Por eso no fue titular esta noche. Tocá la pelota a Yerabeira. Apoyándose en Nazarón. Y nos aproximamos al primer cuarto de hora del segundo tiempo. Bien, señor. Caballé en el monocloud. Hablan y hablan. Me parece que se viene en cualquier momento un cambio. Ya me contás, Nacho. Va a buscar la pelota a González. Falló, pero igualmente termina ganando al ponerse de pie Gustavo Gómez. Moche, sigue Moche. Perdió mucho tiempo. Tocó para Costa. Otra vez Moche. Ahí está en centro. Llega San, llega San, llega San. Gol. Gol. Sí, Pepe. Gol. Le saca tres a Atlético Tucumán. Le saca cinco a Defensa y a Estudiantes. Le saca ocho a Boca. Le saca diez a Racing, Hugo. Una victoria enorme. Todavía no terminó. Falta mucho de partido. San Martín de San Juan va a ir a buscarlo con potencia, con todo. Lo ganaba San Martín con aquel golazo de Benin. Lo empató en el primer tiempo. Bicho Aguirre recién nomás a Ana. Recién nomás Pepe. Cinco, ¿ya tiene? Cinco goles en el torneo. Había sido el goleador en Aldo Sibis de Mar del Plata. Gran torneo. Y hay que creer en esas lágrimas. Mirá la cancha por delante que tiene Lanús ahora. Se aguanta Zamba Bicho Aguirre. Aguantó y la tiene. No haya vuelto antes, pero las circunstancias se dieron así. Y no hay que explicarlas demasiado. Lo cierto es que hay mérito en Teté Quiroz, en Aldo Sibis. En Mar del Plata buscó su reinvención. Pepe Sán. Fisore. Pelota para los San Juaninos. Balón hacia Aguilar. La pide. Sarca y el Abar toca para Montaña. Atención que acaba el Sequel Montaña. Jugando a la derecha. Va el delantero. Se muestra González. Vuelve a tocar la pelota con Fisore. Ahí para Díctor. Espera Aguirre y Román Martínez. Entre líneas jugando. Buena pelota para Denin. Saca. Muy bien Gustavo Gómez. Aguirre. Marcones. Ibazán. Delante Cero y Gómez. Lo de Denin. ¿Gemelo? Sí, los dos. Hielo, los dos gemelos, Gustavo. Va Upa. Cruzando abajo. Llegaba Fisore. Infracción. Y tarjeta. Sí, ha amonestado el tercero en campo de juego en San Martín. Fisore. Buen respaldo. Tiro libre. Está para hacer los fisores, Hugo. Me parece que demoró el cambio al Mirón. Que ahí era Víctor Ayala. Víctor Ayala por Aguirre para correrlo a Román aquí y darle más dinámica al medio de la noche. Ya nos contarás cómo se acomoda la mitad. Al túnel de la zona de vestuario. Saca de cabeza Matia. Para completar Casierra. Va a buscar la Junior Benítez. Ya repasamos los suplentes. Las posibilidades que tiene el Mirón en el banco. Tocaba la pelota José Luis Gómez. Colcone. Pelota para Gómez. Hace un rato que la tiene Granate. Ahí está Román Martínez. Posesión para el equipo del Mirón. Ya la perdió. Fisore. Va. Fisore. Tocó para Lugo. Lleva la pelota a Lugo. Abre. A la izquierda. La pide por adentro. A la izquierda una vez más. Casierra. Está solo por acá. Vayan a ver. Salvo Santo. Adoranus. Atrás de línea de pelota. Persigue. Por este lado Benítez. Aguilar. Llegará al centro. Levanta el ex hombre de Neubels. Está abajo. Ahí está tocando la pelota Pablo Aguilar. Va el toquecito corto con Lugo. Fisore. Lo tenía Casierra. Sigue abriendo con González. Ahí centro de Daniel González. No es buena por abajo. Va Lugo. La dejó correr Lugo. Se terminó. Recordemos Denin y Toledo. Los goles de San Martín. Primero Denin 1 a 0. Empató Aguirre para Lanús. San puso el 2 a 1 de Granate. Lo empató después Toledo de cabeza para el conjunto dueño de casa. Aquí en el estadio Ingeniero. Está mucho. Está abierto el partido. Crea. No. Se puede ser de cualquiera. Ahí va San. La tiene Pepe. Gira San. Continúa y pelea Matia. De punta saca a Lazzaroni. Otra vez la pelota es de Laucha Costa. Está extenuado. Pero sigue. Pelea. Allá va el 7. Continúa Lautaro. La deja a costa para José Luis Gómez. Diagonal hacia adentro. Va la posición de encima. La figura del partido para Hernán Malé. Yo me voy a quedar con Denin que se fue lesionado. Y me ha gustado el partido más allá de la expulsión de Aguirre. Viene la pelota para Matia. Aquí está Gela Ver. Indicaciones de Anra. Que se mata el bajar. La toca Casierra. Fisore. La tiene Fisore. Sale del área para tomar contacto Molina. Abre el callejón para Montaña. Va Montaña. Levanta Benítez. Es lateral para San Martín. ¿Tenés la figura, Hugo, ya? No. Sierra la pide cortita. Y a los gritos Lugo. Se va a marcarlo el paraguayo Víctor Uguayala. Pelota de Fisore. Va hacia Aguilar. A presionar Pagini. Más atrás con Matia. Fisore. Menos de dos minutos para el cierre del partido. Para llegar a los 49. Levanta Lugo para Molina. Qué bien que la bajó. La tiene González. Lo corre con el cuerpo allá. La sigue González. Saroni desesperado. Afuera. Lo vive Lavallel. Le pide que vaya Aguilar. Le pide que suba Fisore. Pelota para Aguilar. 30 segundos finales. No la pudo controlar Montaña. Va a llegar igualmente. Buscará el córner. Pega la pelota. Pega la pelota. Altyaz. Gracias por ver el video.